Ya se ha hecho público el Palmarés de Sevilla Festival de Cine Europeo 2009 y estas son las películas ganadoras. El Palmarés de Sevilla han sido muy, muy inteligentes y muy buena selección. Creo que tienen una unicidad que es bastante inusual en un festival. Espero que se quede así en términos de futuro para Sevilla. También asistimos a la rueda de prensa del último Pulcinella de Mauricio Escaparro que junto al guionista español Rafael Azcona recibirá esta noche la gala de clausura un giraldillo de honor a toda su carrera. Me siento casi en mi casa. Me siento muy contento porque es un premio importante, porque es Sevilla, por esto me gusta mucho este premio, porque es un premio dedicado al último contacuentos italiano que es el Pulcinella, la máscara italiana, porque necesitamos decir a Sevilla como a Roma, en Italia como a España que necesitamos no olvidar los contacuentos. Si olvidamos los contacuentos, no está más teatro. No existe más palabras, sueños, poesía. Con los premiados del festival y el homenaje a Azcona y a Escaparro, nos despedimos hasta el próximo Festivi.